El mejor juego del mundo 1, 2 y 3 Eso es, listo Vamos a ver, siguiente Eso es, listo Vamos a ver, la que quieran Vamos a ver Eso es, un poquito como vamos Tres artículos Pueden llevar tres artículos, vamos 1, 2 y 3 Eso es, listo Vamos a ver, siguiente Eso es Eso es, un vasito amarillo Vamos, puede llevar un vasito amarillo Vamos a ver Tres artículos, puede llevar tres artículos Vamos, 1, 2 y 3 Eso es, listo Tengo suerte Tres Vamos a ver Vamos a ver Un vasito rojo, vamos Vamos a dar un vasito de los rojos Dos artículos, puede llevar un vasito amarillo Vamos, vamos ¿Eso qué tiene ahí? Uno Y dos Eso es, listo Vamos a ver, siguiente Tres Ya está listo Vamos a ver Dale Vamos a ver qué color El amarillo Vamos a ver qué te dice la suerte Tres artículos Puede llevar tres artículos Vamos, uno, dos y tres Ahí está Ahí está Ya está listo Ahí está, listo Ya está listo Vamos a ver Lanza la pelotita ya Al vaso, vamos Vamos a ver No, más duro Vamos Ahí está Un vasito de los rojos Vamos a ver La suerte te dice que Tres artículos Puede llevar tres artículos Uno Dos Y tres Eso es, listo Vamos a ver 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 Métale la bolita, Jay Métale la bolita, Jay Eso, el café Y la suca Uno Y dos Eso es Listo Listo Vamos a ver Por el pico Así Eso es Ahí está listo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eso es Un vasito de los rojos Vamos a ver Vamos a ver Tres artículos Puede llevar tres artículos Vamos Uno Dos Y tres Eso es Ahí van los huevos Listo Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Tres la suerte Vamos Un vasito rojo Un vasito rojo Vamos a ver Dos artículos Puede llevar dos artículos Vamos a ver Uno Y dos Eso es Listo Eso se puede Concéntrate Eso es Listo Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos No, dale Vamos a ver Eso es Un vasito rojo Vamos a ver Cualquiera de los dos Ahí puede estar el premio Tres artículos Pueden llevar tres artículos Vamos Uno Lo que usted quiera Lo que usted quiera Vamos rapidito Dos Y tres Eso es Tres cinco Cinco oportunidades Uno Casi Dos Tres Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué vasito va a buscar Los que ganan Tienen que borrar No, dale otra vez Dale otra vez Vamos a ver El amarillo Vamos a ver Qué te dice la suerte Agarra un vaso amarillo Mercado Se agarró el mercado Mira No pasó No, dale otra vez No, dale otra vez Prébelo Eso es Que la disfrute Vamos Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba el mercado Vamos a ver Vamos a ver Vamos Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Uno Dos Dos Tres Cuatro Ahí está Vamos a ver Ahí está Ahí está Vamos 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 a ver Dale otra vez Eso es El último vasito amarillo Vamos a ver Dos artículos Puedo llevar dos artículos Vamos Lo que se quiera Y dos Eso es Listo Vamos a ver Es para las filas por aquí ¿Dónde es la fila? Ahí está Vamos a ver Vamos a ver La suerte Vamos a ver Dos Vamos a ver Vamos a ver Dale Dale Eso es Un vasito rojo Vamos Tres artículos Puedo llevar dos artículos Vamos Ahí está Cuidado Cocina Cocina Uno Dos Tres Cásate Cuatro Cinco Dale otra vez Dale otra vez Dale otra vez Dale otra vez No, te vas a dar dos intentos Si mete la pelota en dos intentos Puedes agarrar un vaso Vamos a ver Uno Y dos Ahí está, agarra un vasito Vamos Vamos a ver Tres artículos Puedes llevar tres artículos Vamos Uno ¡Eh! 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 ¡Buenotro! Una harina Eso Eso es ¡Se funcionó! ¡Se funcionó! Ahora ya tenemos eso Vamos con la botella Nada más Vamos a ver Si está en la botella Agarra un vaso ¡Sí! ¡Ya está listo! ¡Vamos a ver! ¡Eso! Dos artículos Puedes llevar dos artículos Vamos Uno Y dos Ahí está Vamos a ver ¡Ah! Ahí está Vamos a ver Dos artículos Puedes llevar dos artículos Vamos Uno Y dos Ahí está ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Vamos a ver Agarra un vaso Tres artículos Puedes llevar tres artículos ¡Vamos! Uno Dos ¡Ahora! ¡Páratelo! Ahí está Vamos a ver Último vaso Uno ¡Mueve! ¡Dos! ¡Muede mi hermano! ¡Tres! ¡Muede! ¡Como me decías No te quedaste ¡Cuatro! ¡Dale! ¡Parece! ¡Sí! ¡Parece! 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 ¡Adilante! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver ¡5 con soledad! Álex ya sé Y Franceli Escucha bien porque esta es la historia de Luis Vargas Un creador de contenido, un hombre de grandes cargas Con un sueño que se hizo realidad Lleva la humildad en el pecho, es su principal cualidad Un hombre de creatividad sin límites En su mente prospera una ciudad de cuspidez Ver sonrisas en todas las personas es su misión Su corazón late al ritmo con mucha pasión Luis Vargas, el hombre con ganas de ayudar Llevando un poco de alegría a cada hogar Con juegos muy divertidos Sano entretenimiento Para que puedas olvidarte de tus problemas Al menos por un momento No importa el desafío, siempre está dispuesto a enfrentar Con la mirada fija en su meta Enfocado en llegar a ayudar Para todos es un mantra, su lema Poniendo su alma en cada esquema Empezando desde abajo, fuera de su país Haciendo lo mejor posible para un mejor...